Vamos a crear un artículo en la página de la INP. Vamos a la versión en inglés y bajamos al pie de página donde vemos el sitio para entrar. Nos identificamos con el login y con el password y podemos poner que lo recuerde durante unos días. También aquí seleccionamos el idioma. Con esto entramos en la zona privada, la zona para editar los artículos. Vemos aquí que la dirección es escribe bonjour, desplegamos el menú y aquí tenemos el sitio completo. Vamos al archivo de la INP donde vamos a colocar el nuevo artículo. Tenemos aquí los artículos ya publicados y aquí para crear un nuevo artículo. Tenemos que poner un título al artículo, para ello lo cogemos de aquí. El título puede ser este mismo. Le damos control C para copiar y control V para pegarlo. Después pondremos el sobretítulo. Los sobretítulos que solemos poner son muy felices o cosas de ese estilo. Y también ponemos el subtítulo. Finalmente ya podemos copiar el artículo entero. Quería aquí. Con ello hacemos un espacio simple. Con ello hacemos un espacio simple. Aquí se pone la dirección para el enlace. Y vemos aquí como se ha creado el enlace. Y vemos aquí como se ha creado el enlace. Y vemos aquí como se ha creado el enlace. Y también podemos destacar zonas como esta información. Si queremos destacar esta zona tenemos que desplegar este menú que tiene estas posibilidades. Seleccionaríamos esto. Y con esto se remarca. También podemos añadir una imagen. La subimos la imagen. Y la ponemos título. Y colocaríamos la imagen. Y colocaríamos la imagen copiando esto. Por ejemplo. Por ejemplo. Y colocaríamos la imagen. Por ejemplo. Aquí. Aquí. Si queremos subir otra imagen. Vamos aquí de nuevo. La subimos. 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 Y esta imagen la podemos colocar aquí abajo. La subimos. Cuando ya tenemos todo listo. La subimos. La subimos. Y vemos en la vista previa como ha quedado. Esperamos aquí un poquito a que cargue la página. Aquí tenemos la vista previa con la imagen que hemos colocado, una de ellas, los dos enlaces del recuadro y la otra imagen colocada centralmente. Si estamos satisfechos ya lo podemos dar a publicar y si no podemos modificarlo. Para publicarlo tenemos que dar aquí y enviar. Y también podemos colocarlo si queremos en la posición central de la home page. De tal manera que ahora el artículo ya está publicado y podríamos verlo aquí visitando el sitio completo o desde aquí. Esperamos que no recargue y aquí vemos el artículo. Y vemos que ahora ya una vez que hemos ingresado nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña ha salido aquí también esta posibilidad para modificar el artículo. Y vemos aquí el artículo ya efectivamente publicado. Desde aquí podemos volver a entrar. Si queremos modificarlo o desde aquí podemos ver el sitio completo. aquí también podríamos entrar ahora mismo en la zona privada, pasar al idioma español o ver el artículo publicado. Y ya está en la zona privada, pasar al otro lado. Y ya está. Tau. No. No. Gracias por ver el video.